El sacerdocio de Cristo a favor de nosotros es extraordinario, es superior y tiene todos estos beneficios Dice que Jesús se vistió de humanidad para comprendernos a nosotros Él no quiso, dice, auxiliar a los ángeles, sino auxilió a los descendientes de Abraham ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Aquellos que creen en la promesa de redención que Dios le dio a la nación de Israel Pero que se extiende a todos los gentiles porque en Cristo Jesús ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer Sino un solo pueblo rescatado para la gloria de Dios Ese es el sacerdocio superior de Cristo Jesús Dice que porque Él fue tentado en todo, puede socorrer a los que son tentados Cuando usted está enfrentando una tentación, ¿sabe quién está intercediendo por usted? Jesucristo, sentado a la derecha del Padre Incluso cuando usted falla, tiene un abogado, defensor en los cielos Que dice, con mi sangre yo pagué el precio del perdón de su pecado